A la avalancha de candidatos en el Catatumbo que aspiran a alcaldías y consejos se suma la alerta en materia de seguridad que desde diferentes sectores políticos y sociales se ha lanzado para que las autoridades garanticen el orden público y se minimicen así los riesgos para el nuevo proceso electoral que está en desarrollo. Es difícil la situación en los municipios y el hecho de que hayan actores armados en la región ya genera un riesgo electoral, es decir, es caldo de cultivo para que este tipo de agresiones cobren fuerza o pasen al plano violento y eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Eso es lo que hemos dicho, lo que hemos advertido, además de la situación del conflicto armado, de la presencia de actores armados, hay una situación aquí de tensión, de polarización en la cual desde el mismo Defensor Nacional ha llamado a bajar esa tensión, a bajar esa polarización y a hacer una campaña con mucho respeto, con cordialidad y con responsabilidad con los electores. Después de al menos cuatro procesos electorales en los que la violencia y la intimidación de los grupos armargen de la ley dejaron de ser la principal amenaza para la participación de los votantes. Todo el catatumbo, todo el catatumbo, de hecho lo hemos dicho en anterior consejo o comité de seguimiento electoral departamental dejamos evidente el caso de agresiones y de alguna manera este tipo de tensiones en las campañas que pueden afectar la contienda electoral. Los comicios de autoridades locales y regionales que se avicinan vuelven a estar marcados por un riesgo alto en materia de seguridad, especialmente en zonas como el catatumbo.